Bienvenidos y gracias por visitar mi página de YouTube. Mi nombre es Ana Fernández, soy abogada aquí en Miami, Florida, y yo hago estos videos para darle información al público. Y en este video vamos a hablar sobre divorcio y si la información o el divorcio actual se puede sellar o si hay una manera de no poder accesar o ver que una acción de divorcio está o iniciado o entre las dos personas ya terminó. Y normalmente este tipo de información es public record, es información que por el estado es algo que el público puede accesar. Obviamente que hay ciertos documentos que quizá incluye información como número de bancos o social security. Y en eso el documento quizá puede ser protegido. O si el documento entero no tiene mucha información que está protegido, lo que hace la corte es cuando presentamos el documento a la corte, notificamos al clerk of courts que hay algo en este documento que está protegido por la ley. Por ejemplo, información que tiene que ver con niños que sean abused, información como los números de bank statements del banco, ese tipo de información lo van a redactar. So, cuando sí se puede accesar el documento, por ejemplo, si no está protegido enteramente, pero vamos a suponer que hay un documento que estaba presentado a la corte y incluida los números del banco. La corte va a redactar esos números y no se va a poder ver. Quizás a veces dejan los últimos cuatro números, pero normalmente ellos redactan ese tipo de información. Pero para contestar la pregunta que me han mandado, si es posible de esconder o de sellar la acción itself, el divorcio, la respuesta no, porque eso es algo que es public record. Y si una persona se va a casar, ese tipo de información va a aparecer en el sistema porque obviamente que es contra la ley y es ilegal estar casado con más de una persona. Obviamente que sí hay excepciones de religión y a veces yo he tenido clientes que no sabían que ellos pensaban que estaban divorciados, que ya se acabó el caso, pero no se acabó. El abogado anterior quizás se lo pidió o no terminó el divorcio. Y eso pasa. Pero normalmente, y eso es una de las razones en que este tipo de información es public record, el público lo puede accesar. So, si usted se quiere divorciar y alguien quiere buscarte por el clerk of court, solo va a encontrar esa información. Pero otra vez, hay información que si está protegido por la ley, entonces su abogado o usted puede filear lo que se llama en inglés un Notice of Filing Confidential Information Within a Court Filing. Eso, y yo voy a incluir toda esa información abajo para que sea más sencillo y better y easier, más fácil. Pero es una noticia, un documento, una página que dice, en este documento tiene que nombrar el documento, hay X información que está protegido por la ley y eso es para que el clerk of courts cuando presentan ese documento ellos ya saben que está ahí y es más fácil para ellos para redactarlo. Si la información que usted está tratando de redactar o no incluir no es protegido, entonces no va a estar redactado y normalmente yo he recibido cuando yo he tratado de hacer esto por información que no cualificó, yo recibo una carta del clerk of courts diciendo que esta información, este documento estaba presentado como es porque no estaba protegido por la ley de Confidential Information. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas o comentos o lo que ustedes quieren ver, información sobre las leyes aquí en la Florida, por favor, mándanos para que podamos crear más videos como este y contestar sus preguntas. Que tengamos un lindo día.